más momentazos el encuentro en el bar restaurante este es uno de los momentos que te quiero preguntar a ver si me lo puedes contar a mí sí que me dio la sensación de que sí que estaba un poco preparado en cuanto a que habías hablado previamente con la víctima y no era casualidad que justo en ese momento esto se puede decir o sea no sé porque no hemos hablado de esto fuera o es totalmente genuino que estabais ahí aparece álex y luego vas corriendo a buscarlo o esto estaba un poco preparado no o sea lo que se ve todo es real el tema es lo que te decía sanjus al final es pequeño nosotros estamos en el centro de sanjus en el marca en el mercado municipal de sanjus sabes obviamente hay cosas que no se han puesto en el montaje pero todo lo que hay es siempre o sea no habías antes hablado con álex no yo alex sí que lo conocía previamente pero yo nunca había hablado de decir vamos a estar aquí hasta ahora yo la cara de álex sí que la conocía entonces por eso le veía a él haciendo cosas raras y de hecho hace poco que fui a hablar con claro yo cuando grabé a la gente no pedí permisos al personal y hemos vuelto ahora ya con prime y tal a pedir permisos a los del bar y todo eso porque claro de repente yo grabé eso es como el bar de repente no es que no puede salir el bar la cena esa no se puede emitir yo quedé con el bar y le pregunté oye tú qué recuerdas ese día sabes el del mercado municipal y me contó la historia y me hizo mucha gracia porque el tío se había sobredimensionado la historia y bueno sí yo me acuerdo entonces vino aquí me contó que había ido álex antes hablar con él de vino aquí me dijo tú sabes quién es esa persona que hay aquí no sé qué o sea si tú miras el documental que no sé ahora si esa cena sale exactamente pero se ve álex pasando de fondo claro entonces está hablando con tú sabes quién es en plan de no no sé qué le dijo pero en plan aquí esa persona no debería estar no secreta antes de el dueño del álex al dueño del bar cuando los vio sentados sí sí y lo que y lo que me contó luego el dueño del bar es yo recuerdo que se levantaron los dos se pusieron a gritar claro yo lo tengo todo grabado claro claro yo estaba hablando con él y pensando creo que cuando vea el documental le vas a ver a poco para pensar han cortado cosas mira hostia qué ha pasado si se está cortado y está editado porque al final ha habido gente que me ha dicho se ve que hay dos cámaras y es como hombre no estoy yo solo con la cámara de hecho se ve que cuando llega álex yo me levanto justo hay una botella sabes aparto la botella y tal y además no empiezo grabando descaradamente como empiezo poco a poco luego me toca un poco más veo que no dice nada me acerca un poco más claro si te conocía entonces o sea sería que tú eras un youtuber periodista y que estabas en esa misión digamos eso no lo sé y luego vas corriendo a buscarlo y eso es verdad eso es verdad o sea yo luego voy a buscarlo para si le dices que vas al baño a lluís él como medio tonto además se ve que yo me levanto y me voy o sea sí sí yo pensé yo me cagué en un momento de guárdame la mochila pensé me tendría que haber llevado pero me parecía como demasiado violento irme al baño con la mochila no colaba no no colaba iba a contar algo y no me acuerdo del momento lo de la la sobredimensión de los recuerdos que claro hablando con el proletario del bar cuando me contó eso y pensé va a pensar que hemos quitado cosas pero eso sí al final está este encuentro con álex está editado porque obviamente hay momentos en los que yo grabó a álex grabó a lluís y tal y al final lo importante de la historia o sea no podemos poner muy violento el momento por eso no hablo de físico es muy violento en cuanto a la confrontación verbal porque perdón en ese momento álex que no te conocía pero sabe quién eras en su mente liga lo que está pasando que tú le estás entrevistando y no le incomoda la cámara yo pensé porque también es raro en cámara oculta como está todo rato así y luego gira y tal claro es como lo hago yo en las infiltraciones tenido y dijo bueno voy a hacerme un tamaño claro no no pero yo se lo pregunté me dijo que no y pensé igual está grabando sí que parece sí que parecía que estuviera como grabándole la cara estaba nervioso como va así pero claro luego hay un momento que gira móvil pensé claro es raro como claro es como ahora se está grabando a él claro pero pero no pero yo creo que lo importante sobre todo de esta escena es hay un tipo ya te digo yo en aquel bueno no sé si sabía si había pasado ya varias veces pero ya a día de hoy ya sé que eso mínimo ha pasado cuatro veces que se le encare que no es imposible que no pase de esta escena a yubis lo que más le preocupa es me estás perturbando una amistad entonces que me estás perturbando una amistad o sea es la relación que se piensa que tenemos él yo porque seguramente yo soy la única persona que no le ha girado la cara tanto porque obviamente mi relación con él es honesta de yo estoy mencionando tu caso y el trato es cordial pero poco más sí pero debes seguirle un poco el rollo claro claro demuestra es el rechazo real claro pero tampoco no es que le hago bromas de vacío un poco y tal pero y él sabe la premisa todo el rato pero claro todo el pueblo que antes le adoraba ahora todo el mundo le ha girado la cara claro lo que te decía de cuando fuimos al bar este mismo o sea cuando alex va a hablar con el propietario del bar el bar le dice sí sí yo sé quién es sabes como todo el mundo ya en los no sabía que era un verdadero pero ya te digo son pueblos pequeños y el núcleo es pequeño claro pero es como qué vas a hacer echar sabes como entonces al final todo el mundo de repente pasó de ser súper majo con él de hombre yuis que tal no sé qué a fría de absoluta y por eso creo que él viene a mí a blanquearse porque él quería que o sea porque él contacta una agencia para eliminar sus datos de internet y es lo primero o sea está puesto en orden cronológico claro a lo que pasó lo primero que yo grabé prácticamente de él era él intentando llamar a para que borrar sus datos de internet porque le importaba muchísimo la imagen mola la voz que se escucha que el pavo está pensando esto es insalvable que no es un rumor que alguien ha expandido y vale yo lo puedo entender no no que estás condenado cómo no va a salir en la prensa eso es que no hay nada que hacer claro es que se notaba que era insalvable al final le cancelan esto no tengo una pregunta de algún momento porque al final pasas mucho rato con él es lo que dices no él conecta contigo o sea que hay algún momento que llegas a medio semi empatizar hay uno porque me pasa sabes porque no me parece humano o sea al final no me pasaba el de la madre en el cementerio no no sale en el documental ahora te cuento lo del cementerio ahora hablamos pero yo creo que es una pantomima me dijo él de ir al cementerio pues ir a él ahí hacer el payaso con la foto de su madre yo creo que él eso lo está haciendo de cara llora llora de mentira crees tú a ver está llorando y de repente bueno no sé qué es como no sé no sé igual no sé mi opinión que me dio porque él me insistió para ir al cementerio no sé qué y tal y pensé y claro vamos ahí para que vean que es una buena persona hablar de su madre sabe no sé pero bueno el momento en el que yo empatice era o sea te digo no empatice mucho porque él paralelamente cuando iba quedando con él iba conociendo cada vez más afectados me iban contando barbaridades al final en ningún momento hemos querido entrar en la morbosidad y no se cuenta ningún abuso eso está guay porque claro pero yo los yo sí lo sé sabes a mí al final las entrevistas están grabadas pero yo quedaba con ellos antes sabes al final hay un proceso de acompañamiento y la idea tampoco no queríamos revictimizar a nadie que volviera a pasar por lo mismo contando lo que había pasado delante de delante de un grupo de gente los únicos casi un poco explican más es alex que sí que es más explícito no que explica alex dice me metió la cama y ya no se cuenta nada más sabes bueno que salió más en el vídeo o sea en el docu no pero tú sí que sabes claro porque yo cuando quedé con ellos yo sé que o sea lo quien quiso contar lo contaba pero claro final cuando iba a grabar a los afectados no era yo solo con la cámara ahí sí que había pues eso estaba más de operador que la que también dirigió de fotografía claro y aquí es como además si ya teníamos el material de bambú vamos a hacer que quede bonito ya que la idea de eso es venderlo más a lo grande y claro yo ya tenía mucha información entonces ya me daba mucho asco cuando yo quedaba con él ya pensaba eres un monstruo claro y además hay cosas muy concretas de modo super andy de 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 tarao sabes de pensada tío o sea no es ni medio normal cosas a las que no ha querido entrar y tal entonces no luego si quieres lo cuento a nivel personal pero bueno y no sin personalizar sin personalizar no no pero prefiero no entrar pero porque final ellos también me pidieron no entrar en eso eso sí que salió en su momento en algunos medios de comunicación y ellos tampoco les gustó sabes porque y al final no aporta nada porque qué más da en lo que ya ha hecho abusó y hasta a partir de aquí que ha pasado sabes por eso yo claro en ningún momento quise hablar de eso sí